Mazatlán Sin, con el apoyo de sus profesores los estudiantes de Ingeniería en Bioquímica y Electrónica del Instituto Tecnológico de Mazatlán, presentaron innovadores proyectos en el marco del evento estudiantil de innovación tecnológica que organiza la escuela. Delicioso licor de frutas fue el producto que elaboraron los alumnos de Ingeniería en Bioquímica. Inauguración Con el director de la institución, Sergio Beltrán, en compañía de los docentes e invitados especiales inauguró el evento e invitó a todos los alumnos a conocer el trabajo de sus compañeros. David Ortega y Miguel López realizaron una banda transportadora, especialmente felicitó a los chicos por ese gran empeño de salir adelante. Los jóvenes se mostraron orgullosos con los resultados de su proyecto. Los jóvenes mostraron una gran creatividad en cada uno de sus productos y servicios que realizaron, todos en relación con su formación académica. El director Sergio Beltrán, en compañía de invitados especiales. Los 25 proyectos que esa mañana se exhibieron tienen como propósito acercar a los estudiantes a convertirse en generadores, en esta nota, sociales Mazatlán Proyectos It's Maz Innovación.